La semana pasada, hermanos, hablamos, comenzamos esta serie de mensajes y le llamamos cinco palabras que se utilizan en griego para hablar acerca del amor y dijimos que el griego es una lengua con muchos matices y en español nosotros tenemos solamente una palabra que es amor pero en griego tenemos cinco mínimamente y vimos, hermanos, la semana pasada la palabra epithumia y hablamos del deseo fuerte, de un gran deseo cuánto he deseado, cuánto he anhelado, dijo el Señor Jesucristo celebrar esta Pascua con ustedes y hablábamos, hermanos, de cómo debemos tener un anhelo como decíamos ahorita, por trabajar por el Señor anhelo trabajar por el Señor es en mi corazón anhelo la palabra de Dios anhelo tener comunión con Dios y hablamos también al final del mensaje que ese anhelo debe de hacerse material debe de hacerse real debe de convertirse en una acción no es solamente el hecho de de yo cómo quisiera servir a Dios cómo quisiera hablarle a la gente perdida sino de verdad es es el deseo fuerte en nuestro corazón de llevarlo a cabo y hacerlo antes de que el tiempo se nos pase y ya no podamos hacerlo hay un texto en la palabra de Dios Santiago 1.22, hermanos, que dice pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores no tan solamente oidores dice engañándoos a vosotros mismos y este texto claramente nos dice que lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, hermanos es para llevarlo a la práctica para que nosotros podamos vivirlo no solamente escucharlo y decir ah, qué bonito el mensaje o qué bonita esta palabra qué hermoso leímos los diez mandamientos qué bonito pasaje sino de verdad llevarlo a la práctica vivirlo hoy, hermanos, vamos a ver la segunda faceta de este diamante que llamamos amor este hermoso diamante que tiene muchas facetas y vamos a ver la segunda faceta y hoy vamos a ver una palabra, hermanos que no aparece en el Nuevo Testamento pero el significado de esta palabra sí aparece en el Antiguo Testamento y esta segunda palabra para amor es la palabra eros nos comunica, hermanos un amor romántico y podemos decirlo claramente un acercamiento físico de caricias con la persona que nosotros amamos esta es la idea de este amor llamado eros el equivalente, hermanos a eros en hebreo es dod dod y significa o se traduce como armar o amado pero también puede traducirse como acariciar y puede traducirse, hermanos en ese sentido erótico del que nosotros estamos hablando dice en Cantares 1-2 o si él me besara con besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino y claramente hermanos claramente aquí nos describe un amor que no es solamente de decirle te amo y un abrazo nada más sino es algo que va más allá claramente en Cantares 1-2 nos habla de esos besos de esas caricias porque son tus amores dice más que el vino son mejores que el vino realmente la palabra dod hermanos tiene una raíz que significa realmente significa hervir hervir y entonces cuando nosotros pensamos en esta idea de hervir podemos nosotros pensar estamos hablando verdad de pues de un amor muy muy fuerte de un amor muy 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 poderoso esa es esa es la idea de este tipo de amor ahora tenemos a pensar solamente que es un amor meramente carnal y que es un amor meramente erótico pero no necesariamente porque realmente eros incluye la idea de anhelar unirse a otra persona esa es la idea es decir implica el sentido hermanos de pertenencia el sentido de unión en el libro de cantares hermanos en el capítulo seis hermanos en el versículo tres cantares seis tres hay un versito versito muy corto que dice así dice yo soy de mi amado y mi amado es mío él apacienta entre los lirios pero esa frasecita corta que dice ahí hermanos yo soy de mi amado y mi amado es mío fíjense muy bien que nos habla de pertenencia no de posesión ven la diferencia posesiones yo lo tengo pertenencia es yo soy parte de esa es la diferencia aquí vean como el texto comienza diciendo yo soy de mi amado no comienza diciendo mi amado es mío lamentablemente uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país y en el mundo entero es tanto el machismo como el maltrato a las mujeres y los hombres o las mujeres en muchas ocasiones se sienten dueños ven a la otra persona el varón ve a la esposa como una posesión la cual puede tratar como él quiera si la quiere tratar pero que la chancla vieja la va a tratar así porque es su posesión y ahí él manda el texto no dice así el texto dice claramente yo soy de mi amado pertenezco y mi amado es mío unión pertenencia y unión y hermanos esto es básico dentro del matrimonio entender que pertenecemos que somos un equipo que no somos más dos personas individuales ni es uno el que domina la otra persona sino ambos somos una sola persona pertenecemos y estamos bien unidos una unión una unión con un pegamento hermanos que está a prueba de cualquier desunión y que si alguien la desune lo único que quedaría es un cuerpo destrozado la imagen hermanos que yo tengo del divorcio es la de un un cuerpo decapitado donde ha sido cortada la cabeza del cuerpo y entonces lo único que hay ahí es muerte en el amor de los creyentes debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos y pedir a Dios hermanos la fortaleza para que nuestro matrimonio siempre tenga pertenencia unión nunca haya separación y debemos hermanos luchar y expulsar y quitar todo aquello que atenta contra la unión y la pertenencia en el matrimonio estoy diciendo hermano que en el matrimonio van a venir momentos difíciles van a venir momentos duros va a haber pruebas fuertes va a haber situaciones que vamos a enfrentar y probablemente va a haber situaciones hermanos que van a llevarnos a pensar en algún momento en el divorcio en la separación pero cuando estoy hablando hermanos de este amor estamos hablando de un amor que hace una unión y hace una pertenencia así que hermanos si usted o hermana si usted es apasionado es romántico es sentimental le felicito porque de eso se trata cuando hablamos de este amor no es solamente la mera relación física pero estamos hablando hermanos de verdad un amor romántico que lleva a la pertenencia que lleva a la unión y es obvio hermanos que al hablar de esto nuestra relación como esposo y esposa no debe de estar basada solamente en la relación física porque hermanos tenemos que entender que las relaciones maritales cambian y no pueden durar de la misma manera por toda la vida el amor erótico si lo quieren ver de esta manera quiere prometer que la relación durará para siempre y si verdad en esa emoción en ese torbellino de hormonas hay la promesa es que yo te amo y estaré contigo siempre pero el amor erótico no puede mantener la promesa por si mismo no lo puede hacer así que requiere hermanos que se trabaje en todas las áreas para cuidar esta pertenencia y esta unión pero aquí hablando de este amor erótico considero hermanos que en esta parte debo debo de ir directamente a los jóvenes y especialmente a las señoritas que me escuchan en esta mañana y quiero decirles hace un momento leíamos en éxodo capítulo 20 no adulterarás no desearás a la mujer de tu prójimo y quiero decirles claramente que el consejo de la palabra de Dios es que no tengan relaciones sexuales hasta que ustedes se hayan casado hasta que ustedes hayan decidido con qué persona ustedes van a casarse y con qué persona van ustedes a vivir por el resto de sus días no tengan relaciones sexuales y tal vez joven que me escuchas y señorita que me escuchas porque yo sé que esto lo escucha todo tipo de gente y aún padres que me están escuchando tal vez tal vez digan qué ideas tan anticuadas este hombre este pastor ahora sí que nos salió con unas cosas muy muy viejas pero de verdad yo quisiera que usted prestara atención a lo que tengo que decirle en los siguientes minutos porque esto realmente es muy importante no son solamente palabras al aire de verdad he hecho un estudio concienzudo de lo que voy a hablarle como cada domingo hermano no le hablo nada más de lo que se me ocurre en el último momento dedico muchas horas en la semana a estudiar y quiero que esto realmente realmente lo considere porque no debes tener relaciones sexuales antes del matrimonio es más fuera del matrimonio y ustedes recuerdan que la semana pasada yo dije claramente lo dije que no hay un texto de la biblia que diga que el sexo es algo malo que la palabra de dios podemos ver en la palabra de dios en pasajes como los de cantares o los pasajes de proverbios vimos el capítulo 5 que de verdad ese amor físico ese amor que nos describe la palabra eros el amor que une a la persona físicamente es algo placentero es algo delicioso es una bendición pero yo dije claramente la semana pasada que es solamente para el matrimonio yo dije no hay un texto de la biblia que diga que el sexo es malo pero lo que si la biblia dice es que es solamente para el matrimonio la pregunta es ¿por qué? primero hermanos por el mandamiento que está en el libro de hebreos capítulo 13 versículo 4 bueno ya habíamos visto el de éxodo 20 hace un momento lo acabo de repetir pero ahora vamos al libro de hebreos hermanos y vamos ahora al capítulo 13 y en el versículo 4 del libro de hebreos y dice así honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla y vean lo que dice pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios este texto hermanos nos habla de la pureza del matrimonio la palabra griega y esto escuchen muy bien que se utiliza cuando dice lecho es una palabra muy interesante es la palabra koite que principalmente se refiere al lugar donde se acuesta el matrimonio se refiere al lecho conyugal y se refiere hermanos a la relación de el hombre con la mujer de esta palabra koite hermanos viene la palabra en español koito es decir si usted cree que esta palabra no aparece en la biblia y usted todavía a estas alturas decía es que no existe tal palabra sexo en la biblia quiero decirle que aquí claramente en el griego está porque koito hermanos es lo que nosotros podemos también decir de otra manera es la copula sexual es la relación sexual entre el hombre y la mujer y esta palabra hermanos está ahí usted puede checarlo leo que tienes ahí una aplicación para ver las palabras del griego puedes ver que aquí está la palabra koite y se refiere hermanos a esa relación sexual ahí está en la palabra de Dios y dice el texto claramente que el koito debe ser sin mansilla ahora esta palabra mansilla ameantos es la palabra griega se refiere a una partícula negativa es decir sea el koito sin algo negativo sin un contaminante sin una mancha o sin algo extraño es decir algo que lo adultere algo que lo dañe algo que lo contamine y podemos entenderlo claramente hermanos nosotros cuando nosotros por ejemplo nos venden leche que tiene agua ya está contaminado ya no es lo mismo cuando nosotros compramos no sé usted compra una pieza de cera y resulta que no era de cera era de plástico o usted compra una pieza perdón de madera y le dan MDF le dan otro material no es lo que usted esperaba ya está contaminado ahora que nos está diciendo este pasaje escuchen muy bien dice el texto honroso sea en todos el matrimonio y el koito sin contaminante y el koito sin algo extraño pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios claramente fornicario es alguien que tiene relaciones antes del matrimonio adúltero alguien que tiene relaciones fuera del matrimonio no hagas nada no metas nada extraño a tu relación marital es lo que está diciendo el pasaje antes del matrimonio no metas nada extraño porque eso va a afectar tu matrimonio y durante el matrimonio no metas nada extraño porque esto va a afectar tu matrimonio todos pensamos hermanos que la noche de bodas es la noche para que el novio y la novia estén a solas no es cierto de hecho hasta decimos al fin solos y así debe ser pero la pregunta es ¿cuántas personas joven que me escuchas ¿cuántas personas quieres invitar a tu coito cuando tú te cases con tu esposo con tu esposa? usted va a decir está loco ¿qué está diciendo? aparentemente el esposo y la esposa deben de estar solos pero aquellos que decidieron meter antes de casarse aquellos que decidieron meterse con otra persona aquellos que decidieron estar con otras personas antes del matrimonio se darán cuenta que cuando se casan esas personas extrañas estarán presentes la noche de boda ahora yo quiero darle una razón científica de esto más adelante voy a hablar brevemente pero es obviamente que aquí no estoy hablando acerca de de las enfermedades que puede usted obtener de tipo sexual pero estoy hablando meramente de algo científico nuestro cerebro está liberando continuamente algo llamado nerepinefrina nerepinefrina y se ha preguntado usted tal vez porque en ciertos momentos usted recuerda ciertas cosas y en otros momentos no las recuerda porque esta nerepinefrina nos ayuda a recordar las cosas que son trascendentales eventos traumáticos que hemos tenido en la vida nos ayuda a tener más alegría y nos hace recordar situaciones en nuestra vida que han sido contundentes aquellas cosas hermano que usted no puede olvidar están ahí porque hay una hormona que Dios puso en su cerebro que le ayuda a recordarlo ¿sabe por qué? para evitarlas usted sabe que en cierto lugar hay peligro y eso le recuerda que ahí hay peligro y no se debe de usted meter pero las relaciones tipo sexual hermano son tan fuertes son tan impresionantes ese momento es un momento tan contundente que la nerepinefrina hermanos nos ayudará a recordar esas experiencias y se va a encargar de que en el momento en que nosotros volvamos a tener una relación sexual con nuestra pareja aparezcan estas personas del pasado como fantasmas nos hace recordar las cosas de una forma tan vívida que aparentemente es como cuando dice la gente es como si esto hubiera sucedido ayer y quiero decirle que mucha gente no ha tenido jamás intimidad con su pareja porque siempre los fantasmas del pasado han estado presentes ahí cuando dice la biblia honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla ese coito que sea sin nada extraño quiero decirle amigo joven que me escucha señorita que me escuchas que tú puedes romper una relación de años que tengas con una persona con alguien que haya sido novio y decir bueno llevamos 20 años de novios sabes que te termino tú puedes romper puedes regresarle las cartas que te dio puedes si tú quieres quemar las fotos que tienes de él si tenías un anillo de compromiso tú se lo puedes regresar pero no podrás jamás escúchame bien no podrás jamás devolver las memorias todas esas memorias todo eso que tú viviste todas esas relaciones ilícitas que tú tuviste van a estar ahí y el día que tú decidas casarte te van a acompañar como fantasmas no estarás sola esa noche por eso dice la biblia que sea honroso que le demos un valor especial al matrimonio que sea como una joya y que el hecho el coito el hecho el hecho matrimonial matrimonial no tenga ninguna cosa extraña nada contaminante en primera los corintios hermanos en el capítulo 6 versículo 18 primera los corintios 6 18 hay un texto que usted lo puede después meditar y pensar muy bien en lo que dice dice huid de la fornicación joven que me escuchas señorita que me escuchas y te digo y por qué hermanos me dicen si es para todos este mensaje pero saben una cosa quiero que entiendan entiendan algo padres que me están escuchando en esta mañana he tenido la oportunidad de enseñar en la universidad y quiero decirles que hoy en día en la universidad antes déjenme darles un poquito de contexto antes mi mensaje era que los novios no tuvieran relaciones sexuales pero ahora que he tenido esta experiencia en la universidad he visto que hoy en día escúchenme bien padres lo que voy a decirles hoy en día ya no es que los novios tengan relaciones sexuales es que cualquier muchacho en la universidad y esto yo lo he constatado con jóvenes con señoritas dos un joven que nadie que no conoce no tiene esa amiga ese amigo un joven en la universidad imagínense están ahí y un joven ve a una chica sin conocerla sin que vaya en su clase sin que tomen ninguna materia juntos sin jamás saber la vista va y la va y la ve y le dice que si quiere tener relaciones y si se ponen de acuerdo muchos de ellos viven en departamentos muchos de ellos son foráneos y es muy fácil sencillamente meter a alguien y esto es algo que es el pan diario de los jóvenes estoy hablando de universidad estoy hablando de preparatoria estoy hablando no de algo que me contaron no de algo estoy hablando de algo que yo he visto en el desarrollo de los jóvenes hoy en día sencillamente quieres acostarte conmigo y lo hace y primero los corintios 6 18 dice así oí de la fornicación y vean lo que dice hermanos estoy sustentando lo que yo estoy diciendo esta mañana cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca la inmoralidad hermanos dice este este pasaje es el único pecado que dice contra tu propio cuerpo escuchas lo que lo que dice la palabra de Dios entiendes por qué Dios da el mandamiento de huir de la fornicación no es porque Dios no quiera que disfrutemos no es porque Dios quiera que destruyamos las relaciones con otras personas Dios no quiere que tengas relaciones con la gente Dios lo que quiere es evitar que tú peques contra tu propio cuerpo Dios lo que quiere es evitar que tú peques contra tu propio cerebro quiero que escuches esto no existe un preservativo para el cerebro no peques contra tu propio cuerpo no añadas memorias a tu persona no añadas relaciones a tu persona que no te las vas a poder quitar de encima y con esto aprovecho para hablar también jóvenes que me escuchan de la pornografía hoy en día es un problema gravísimo que existe aún en los creyentes padres de familia que me escuchen que me están escuchando por favor entiendan que nuestros niños nuestros niños están a un clic de ver algo horriblemente pornográfico que va a quedar grabado escuchen lo que estoy diciendo cuando hablo de esta hormona esto va a quedar grabado en la mente de nuestros niños hoy el 78% de los divorcios de creyentes son a causa de pornografía 49% de las familias cristianas escuchen por favor tienen un miembro de la familia con un problema de pornografía México hermanos tiene el décimo lugar en producción de pornografía de lo que llaman 3X o sea las cosas más aberrantes las cosas más terribles y México tiene el segundo lugar en el mundo de producción de pornografía infantil es de veras alarmante lo que estoy diciendo es de verdad una una habileza y por eso hermanos la biblia dice honroso sea el matrimonio y el hecho sin mansilla porque el mundo porque Satanás lo que ha hecho es que esto que es tan maravilloso y que es para el matrimonio lo ha denigrado lo convierte de verdad en una basura lo convierte en una porquería y lo lanza a la gente para que la gente hermanos se llene de todas estas cosas que son pecaminosas entienda véalo estamos en una lucha espiritual usted me escucha esta mañana hablando de esto y piensa y que tiene que ver eso el hermano porque habla de todo todo esto porque estamos en una lucha hermanos espiritual y porque es por ahí por donde el diablo nos está atacando sus hijos están todos los días en la computadora y están todos los días en el internet y están con el teléfono y con la tablet y con todo esto y esto es un peligro que está ahí y que lo que va a hacer es que va a destruir los matrimonios si usted se da cuenta hoy en día la gente ya no se está casando nada más están uniendo en unión libre ¿para qué se casan? hoy en día la gente tiene miles de parejas y termina con uno y sigue con otro y ha denigrado completamente el matrimonio por eso estoy hablando de esto ¿sabe a qué edad a qué edad la gente ve más pornografía? entre los 13 y los 17 años de edad en unas mentes tan jóvenes que esto va a afectarles completamente se dice que del 80% de toda la gente en el mundo que se ha metido en la pornografía fíjense solamente se ha liberado un 20% del 80% el 91% que entraron a la cuestión pornográfica no la estaban buscando la pornografía los estaba buscando a ellos y de ese 91% hermanos que no la buscaban el 38% se han vuelto adictos me escucha papá mamá joven por dar un click por abrir algo por por aceptar algo abren la puerta a un mundo de terror a un mundo demoníaco que los va a atrapar y dicen los expertos dicen los expertos que es más difícil salir de la pornografía que de cualquier otra droga porque las imágenes que la persona ve se quedan grabadas en el cerebro y porque en la droga cuando una persona es drogadicta la cocaína la heroína quiere más de eso pero cuando hablamos de pornografía cuando alguien se hace adicto de pornografía va a buscar diferencia primero va a ser pornografía heterosexual después va a ser pornografía homosexual después va a ser pornografía animal y hasta llegar a pornografía infantil pasando por todo tipo debilezas probablemente hoy en día es uno de los problemas más graves y que causa más destrucción en el mundo porque no solamente estamos hablando de la pornografía estamos hablando del abuso estamos hablando de raptos de niños estamos hablando de tráfico de niños estamos hablando de dañar y de destruir la pureza y la castidad de los más pequeñitos cuando el señor jesucristo dice si alguien hace tropezar uno de estos pequeños mejor les fuera atarse una piedra de molino en el cuello y ser arrojados en el mar pero la gente lamentablemente no entiende y entra en estas de verdad trampas del demonio ahora quiero decirte algo si tu amigo que me escuchas has caído en esto no te estoy juzgando yo no soy nadie para juzgarte y todos somos pecadores todos yo también soy un vil pecado todos somos pecadores pero quiero decirte que la gracia y la misericordia de Dios te ofrecen perdón si tu has caído en este terrible mundo de maldad Isaías en el capítulo 1 versículo 18 dice así venid luego y estemos a cuenta vamos a ponernos a cuenta dice Dios si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana y sabes una cosa amigo hermano que me escuchas si tu has caído en esto ve delante de Dios ve al Señor y dile Señor perdóname límpiame y Señor dame el poder para abandonar esas terribles prácticas y para tener una vida de santidad arrepiéntete sinceramente y pídele al Señor que venga a tu vida y pídele que te dé la ayuda para vivir en completa santidad y sabes una cosa Dios te la va a dar Dios te va a dar una santidad como no la conoces de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas hace un momento cantábamos yo era como un caracol era como un gusano me escondía del sol pero ya no me voy a acordar más porque tú has hecho todo nuevo bendito el nombre de Dios Él nos puede transformar y sabes una cosa sabes que por siglos la santidad del matrimonio ha sido un concepto que solamente existe en la fe en nuestro Señor Jesucristo y se ha mantenido a través de los siglos de esta manera el famoso Galeno el padre de la medicina Galeno de Pérgamo él dijo también hay en su número un sinnúmero de individuos hablando de los creyentes que en el control y el dominio de sí mismos y en su seria búsqueda de la virtud han alcanzado un nivel no inferior al de los verdaderos filósofos refiriéndose hermanos a la vida de los creyentes Plinio el gobernador de Bitinia cuando examinaba a los cristianos le informaba al emperador trajano tenía que admitir que aunque estaba buscando razones para condenar a los creyentes él decía desde los primeros tiempos los cristianos presentan al mundo tal ejemplo de pureza que hasta sus críticos y sus enemigos no pueden menos que admirar amén bendito sea el nombre de Dios porque cuando Dios viene a nuestras vidas hermanos a pesar de toda la maldad que hay en el mundo yo sé jóvenes que ustedes están bombardeados continuamente por estas ideas del mundo y yo sé jóvenes que en su escuela están metiendo todo tipo de pensamientos y el rebelarse contra Dios yo sé que nuestra sociedad va contra los principios de Dios pero quiero que recuerden hermanos que nosotros nos guiamos por la palabra de Dios se acuerda cuando estudiábamos hace unos domingos el nombre Shaddai el Shaddai cuando cuando Dios apareció a Abraham y le dijo yo soy el Dios todopoderoso yo soy el Shaddai anda delante de mí y sé perfecto y que que vimos yo tengo el poder está diciendo Dios yo soy el todopoderoso para para hacerte vivir una vida de perfección una vida de santidad lo que nosotros no podemos hacer lo que para nosotros es imposible Dios tiene el poder de llevarlo a la obra y si mi amigo que me escuchas aunque tu pienses es que es muy difícil es que la tentación es muy fuerte Dios tiene el poder para ayudarte pero déjeme continuar un poquito más con otras razones científicas porque joven no debes tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque no debes tener relaciones fuera del matrimonio cuál es el principal órgano sexual el órgano sexual más poderoso que tenemos hombre y mujer pues para que usted no se haga tantas cruces pensando que estará tratando de que yo adivine quiero decirle que el órgano sexual más poderoso que tenemos es nuestro cerebro pesa aproximadamente un kilo cuatrocientos gramos tiene diez billones de neuronas aproximadamente para contar esto nos tomaría noventa y cinco años y quisiéramos contarlo desde ahorita cien trillones de conectores y de células de apoyo y el cerebro hermanos está continuamente produciendo estos conectores en nuestra mente pero quiero decirte algo joven antes de los veinticinco años tu cerebro no se ha desarrollado totalmente las células de apoyo de tu cerebro y el óvulo frontal que nos ayuda para tomar decisiones juiciosas no ha estado desarrollado totalmente así que tus decisiones joven no van a ser con mucho juicio si tú decides tener relaciones sexuales antes de los veinticinco años es muy probable que te arrepientas toda la vida de esas decisiones que tú tomaste quiero decirte joven que antes de los veinticinco años tu lóbulo frontal tus conectores del cerebro no están completamente desarrollados en otras palabras por más que tú quieras tener o tomar decisiones sabias es muy probable que te vas equivocar y no porque tú quieras equivocarte porque sencillamente no tienes el equipo no estás equipado para tomar las mejores decisiones no sé si ustedes lo sepan pero en Estados Unidos si tú no has cumplido los veinticinco años tú no puedes rentar un vehículo cuando tú estás manejando las decisiones que tú tomas son cruciales me acuerdo hace poquito cuando mi hija soy empezó a manejar le dije soy por un año no vas a comer nada en el carro ni vas a escuchar música ¿por qué? porque en un momento tú te distraes tú crees que tienes el control vas a alta velocidad los jóvenes normalmente no se dan cuenta van rapidísimo y de repente van a más alta velocidad se distraen con el teléfono y sabe que en ese momento saltó una liebre en frente de ellos un carro se metió y suceden accidentes terribles no puedes tomar las decisiones más sabias espérate a que llegue la persona adecuada y entonces disfruta de ese lecho sin mancilla con esa persona pero ¿qué más puedo decir? ¿por qué no debes tener relaciones sexuales antes del matrimonio? porque nada puede protegerte escucha muy bien escucha muy bien y esto no puedo tomar el tiempo aquí de explicar todo quiero terminar este segundo punto hablar de Eros en este día y no me da el tiempo para explicar todo con detenimiento pero escucha muy bien aunque existen preservativos y condones de todo tipo de gama no hay uno solo no existe uno que te pueda proteger contra los virus del papiloma humano lo repito no existe protección alguna la única protección sería que hubiera como un guante donde tú te metes completamente pero no existe tal cosa no hay una protección segura aunque te lo digan y te lo enseñen este maestros no es verdad contra el virus del papiloma humano y dije los virus porque son 200 tipos no es uno son 200 tipos escucha lo que estoy diciendo y 40 de estos 200 afectan directamente los genitales de la persona y no hay absolutamente nada no hay nada que te pueda proteger así que si ya hablábamos hace ratito acerca de de esas esas relaciones pasadas que tú vas a llevar al matrimonio ahora piensa en toda todos los virus si me permiten la palabra y no no con afán de ofender ni nada pero toda la suciedad toda la suciedad que tú vas a llevar al matrimonio ¿por qué no tener relaciones sexuales? porque tú es muy probablemente que adquieras este papiloma una de estas 200 formas y que adquieras una de estas 40 o varias en tus propios genitales y luego con la gente con la que se meten los jóvenes y a veces es con uno y con otro y con otro se va aumentando exponencialmente la cantidad no solamente de riesgo sino también de infección y por eso hoy en día encontramos tanta variedad de enfermedad que existe en el mundo ahora continúo ¿por qué no debes tener relaciones sexuales antes del matrimonio? hemos hablado del cerebro hemos hablado de una hormona en particular pero ahora permíteme hablarte de dos hormonas más la dopamina y la oxitocina y cuál es el efecto de ellas la oxitocina y dopamina producen un intenso placer por eso es algo tan delicioso el coito la relación del matrimonio pero también producen vínculos emocionales muy fuertes podríamos llamar y así lo llaman de hecho los científicos a la oxitocina la hormona pegamento o la hormona del amor ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que al liberarse la oxitocina en tu cerebro bueno se libera a través de la pituitaria y en el momento de tener relaciones se libera esto va a provocar un sentimiento de generosidad de confianza de fidelidad y un fuerte deseo y sentimiento de unión ¿se acuerda lo que decíamos al principio de pertenencia y de unión? bueno esto se forma con esta esta hormona y la oxitocina se va a liberar en grandes cantidades durante las relaciones maritales pero especialmente durante el clímax en ese momento va a haber podemos decir una lluvia total de oxitocina esto va a provocar señorita que me escuchas el deseo fuerte de participar nuevamente en más actividades de reproducción sexual esto va a provocar en ti un deseo intenso fuertísimo de estar con aquella persona con la que tuviste relaciones sexuales por eso se habla de la hormona del pegamento la hormona del amor es decir va a provocar en ti ese deseo de estar con esa persona y no solo eso sino que debido a la hormona dopamina que provoca realmente un estado de enamoramiento y y a veces pareciera como si la persona estuviera bajo el influjo de una droga es cuando le decimos a la persona pareces como lelo pareces como tonto o sea que que te han dado realmente ese es el efecto no habrá poder humano que le quite a esa persona la idea de estar con la otra persona con la que tuvo relaciones sexuales y de verdad no va a haber no va a haber nada que los separe la persona una vez que que tiene este efecto va a ver a la otra persona con ojos de amor como decimos y va a tener un deseo fuertísimo de estar con aquella persona va a ser muy difícil de que estos se separen en el libro de génesis en el capítulo 34 hermanos vamos a ver génesis 34 y permítame por favor el día de hoy quiero terminar con este tema 34 del 1 al 3 dice salió Dina la hija de Lea la cual está la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país y vio Siquem hijo de amor Edeo príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró pero su alma vean el versículo pero su alma que dice se apegó pero su alma se apegó a Dina la hija de Lea y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella la vio la tomó se acostó dice el texto la deshonró pero su alma se apegó entiende lo que estoy diciendo se apegó se unió esa es la explicación por la cual cuando mamá y papá le dicen a la señorita pero por qué andas con ese no trabaja no estudia además está re horrible ella dice es el más guapo del universo no es cierto pero no trabaja oye de qué van a vivir nuestro amor va a vencer todos los obstáculos oye pero lo vi el otro día con otra chica no él no tiene ojos solamente para mí y hermanos en este momento esta joven o este joven también está bajo ese efecto por más que los amigos los padres hasta el pastor le diga déjalo no andes con él realmente es como si esta persona está bajo el efecto de una droga no es una droga es una hormona y por eso cuando la gente dice es que este me lo han embrujado es que ya lo enyerbaron a este se me hace que ya le dieron toloache no le dieron nada de eso esta persona sencillamente que actúa como si estuviera enyerbado como si le hubieran dado toloache lo único que sucede es que tuvo relaciones con la otra persona y el efecto de las hormonas es tan poderoso que va a hacer que esa persona quiera estar unida y quiera volver a repetir esa relación y quieran estar juntos una y otra vez ¿por qué? porque la hormona está haciendo el trabajo hermanos para el cual o uno de los trabajos para el cual el cual el cual Dios la diseñó que es preservar el matrimonio entiende entonces lo que estoy diciendo cuando estamos dentro del matrimonio en este lecho sin mansilla entonces ¿qué sucede? se refuerza ese deseo ¿qué sucede? tienes esa relación con tu esposa y sabes que al siguiente día sientes más amor y quieres acariciarla y estar junto y se va reforzando la idea que ya habíamos dicho de pertenencia pertenezco yo soy de mi amado mi amado es mío y de unión ese es el propósito de Dios para eso Dios lo dio para resguardar el matrimonio para preservar el matrimonio crea que confianza dijimos ese deseo de generosidad si yo quiero estar contigo un deseo de estar juntos para siempre pero quiero decirle algo los efectos de la oxitocina y de la dopamina duran máximo cuatro años en los estudios que se han hecho duran cuatro años y de repente esa señorita y tal vez sea tu caso un día se despierta y descubre que vive con un monstruo y ese día dice pero mi mamá tenía razón pero el pastor me lo dijo ¿qué me pasó? ¿por qué no me di cuenta? todos mis amigos me advirtieron toda la gente me dijo y yo no lo pude ver ¿por qué? ¿qué me pasa? y lamentablemente ya hay niños de por medio se comenzará el doloroso proceso de divorcio causándole sufrimiento a niños inocentes y amigos que me escuchan esta es la historia que hemos visto miles de veces ¿no es cierto? muchas veces este enamoramiento que algunos llaman loco que es una respuesta emocional carnal que nos hace tener impresiones falsas de la persona exageradas que fue provocado por tener relaciones con esa persona en ese momento desaparece y ahora sencillamente te enfrentas a una amarga realidad en el segundo libro de Samuel hermanos voy a leer este pasaje son 15 versículos en el capítulo 13 quiero que lea esta historia segundo libro de Samuel capítulo 13 del versículo 1 al versículo 15 dice así este pasaje aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Abnón hijo de David y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana pues por ser ella virgen le parecía a Abnón que sería difícil hacerle cosa alguna fíjense aquí nada más las intenciones de esta persona como hay mucha gente que las tiene y Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab hijo de Simea hermano de David Jonadab era hombre muy astuto y siempre no falta por ahí el que venga con el consejito y este le dijo hijo del rey porque de día en día vas enflaqueciendo así no me lo descubrirás a mí y Abnón le respondió yo amo a Tamar la hermana de Absalón mi hermano y Jonadab le dijo acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarle dile te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano se acostó pues Abnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Abnón al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano y David envió a Tamar a su casa diciendo ve ahora a casa de Abnón tu hermano y hazle de comer y fue Tamar a casa de su hermano Abnón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció tomó luego la sartel y la sacó delante de él mas él no quiso comer y dijo Abnón echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí entonces Abnón dijo a Tamar trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y tomando Tamar las hojuelas que había preparado las llevó a su hermano Abnón a la alcoba y cuando ella se las puso delante para que comiese hació de ella y le dijo ven hermana mía acuéstate conmigo ella entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel no hagas tal vileza porque adónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti mas él no la quiso ir sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella pero ahora vea lo que dice el versículo número 15 luego la aborreció Abnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado y le dijo Abnón levántate y vete que horrible actitud de egoísmo que vileza de este ser humano pero sabe una cosa cuanta gente hace exactamente esto señoritas que me escuchan ten cuidado no tengas relaciones antes del matrimonio no sé que te encuentres con un perverso que lo único que quiere es estar contigo porque eres hermosa porque además eres pura porque eres además no solamente bonita físicamente sino porque eres hermosa en tu corazón en tu mente en tus sentimientos porque tus principios son muy elevados pero tal vez este vil este perverso lo único que quiere es aprovecharse de ti esta parte deleitosa del matrimonio de el hecho debe ser sin mansilla y está reservado para el matrimonio dice en el libro de proverbios capítulo 5 reciclo 9 para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel cuánta gente se ha metido con la persona equivocada y termina como dice en proverbios dándole sus años al cruel a una persona que te va a maltratar te va a golpear te va a tratar realmente como una chancla vieja no no tiene que ser así busca la dirección de dios busca que dios te indique la persona adecuada y para que con esa persona vivas el resto de tu vida y para que con esa persona tengas un matrimonio honroso y un lecho un coito una relación con esa persona donde no hay ningún tipo de contaminación ni maldad ni nada que destruya sino al contrario una unión que se hace más fuerte donde no es solamente un deseo momentáneo y una vez que tengo ya es una conquista y ahora voy con esta otra y ahora busco esta otra y quiero tener muchas conquistas si no hay una relación sólida con una sola persona jóvenes que me escuchan huyan de las pasiones juveniles como dice la segunda carta de Timoteo 2 22 huyan de las pasiones juveniles y padres que me escuchan cuiden a sus hijos cuiden a sus hijos hay mucha maldad en el mundo y cuiden su relación con su esposa con su ayuda idónea con su pareja que Dios les ha dado para toda la vida que el amor de Dios los una cada vez más fuertemente que lo hagan el amor